Uy, qué delicia. Lo pueden comer con galletas. Para los pequeños de la casa. Claro, está aquí que el menor de la casa tiene 30. Aquí el menor de la casa tiene 30, sí. Voy a darle el teterito al de 30. Hoy tenemos para preparar una deliciosa colada de plátano verde, panela o azúcar y canela, leche. Esta colada es muy rica, sobre todo para los pequeños de la casa y en general para toda la familia. Para los pequeños, es para preparar los teteritos de ellos. Es una colada bastante metetita. Vamos a bajar este poquito para dejar para licuar. Le echamos un pocillo de agua. Dejamos la olla con la leche en llama media-baja. Mientras licuamos el plátano. Dejé este poquito de leche y le echo tres cuartos de pocillo de agua. Y lo vamos a licuar. Estuvo en la llama de la leche. Ya que ya está muy cerquita de para colarlo. Ya estuvo. Ahora vamos a, para evitar que nos haya quedado por ahí pedacitos o granitos muy gruesos, entonces ya colamos. Ya huele a colar. Huele como a harina de plátano. Sí. Hay dos formas. Esta la colada que usted hace con plátano cruz, o sea así verde directamente, como lo hay, que lo cogen y lo sacan en tajadita y lo ponen a secar al sol y muelen y hacen harina de plátano. Para no desperdiciar lo que queda aquí en la licuadora, un cuartico de pocillo de agua. Total, va, es un pocillo de agua con todo lo que hemos preparado. Y ya quedó limpio. Y se hacen unos peteros muy ricos. Vamos a agregar la panela. Esta la recepamos por si nos hace falta dos y le agregamos la canela. Dos ramitas de canela. Revolvemos. Ya está caliente la leche. Sí, ya está a punto de hervir. Vamos a agregar lo que licuamos. A lo que por tista le va muy bien esta colada, porque es bastante, esto, tiene bastante nutrientes. En adelante empezamos a revolver para que no se vaya a pegar en la colada. ¿Se deben revolver constantemente o pueden descansar o tiene que ser todo el tiempo? No, sí, hay que revolver constantemente. El plátano es rico en nutrientes como minerales, vitaminas y alto contenido en fibra. Sí, también es rico en sopa, en patacones. No solamente es rico en fibra, también en caldo de plátano. Caldo de patacones. Sopa de patacones. Sopa de patacones. Mire, entonces vemos cómo va poniéndose él. Va a tomar... Espesor ya. Espesor. Ahí lo prueban de dulce. Ya la panela se disolvió. Pero hay que probarlo y miren a ver si hace falta dulce. Ya empezó a hervir, entonces vamos a probar cómo está de dulce. Está ya, para mí, está para acá, para la casa, está muy bueno de dulce así. No está muy dulce ni muy sin dulce. Ni muy sin dulce. A partir del primer esbor, lo cocinamos cinco minutos más. A fuego medio bajo. Ya pasaron los cinco minutos. Y ya huele. Ya huele delicioso. Bueno, le vamos a echar quesito del gusto de ustedes. La colada. Uy, qué deliciosa. También la podemos servir en un pocillo. Y es muy buena para los estudiantes. Para dar un desayuno. Para media tarde. Para media tarde. Para la hora que ustedes quieran comer la colada. Uy, qué delicia. Y lo pueden comer con galletas. Para los pequeños de la casa. Para los niños. Claro, está aquí que el menor de la casa tiene 30. Aquí el menor de la casa tiene 30, sí. Voy a darle el teterito al de 30. Hagan esta colada. Queda bien. Y bien, lo nutritiva que es. Quedan bien desayunados. ¿Este es el menor del bebé de 32? Sí, ese es el mismo. Ya es. Ya huele.